Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Celebramos hoy el Día de los Fieles Difuntos. Una oportunidad para elevar a Dios una oración por los amigos, familiares, conocidos y desconocidos que ya partieron de este mundo. Oramos a Dios para que, como dice el salmista, no le tenga en cuenta el mal hecho, sino el bien obrado. Una oportunidad para pedirle a Dios misericordia por esas almas. Es una cosa bella orar por quienes ya partieron. Nosotros y yo creo en la resurrección. Creo en la vida eterna. Creo en la vida nueva que da el Señor. El mismo Señor Jesús dice que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él todos viven. Que es una oportunidad para reflexionar no solo sobre la muerte, sino sobre la vida. Porque la muerte no es el final. Solo es un paso. Hoy pidámosle al Señor que siga fortaleciendo en nosotros la esperanza. La esperanza de la resurrección. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Subiré al Padre y voy a prepararles un sitio, dice el Señor, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y eso creemos y eso queremos. Tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros. Dice el libro del Eclesiástico, en todo lo que hagas, ten presente tu meta y no pecarás. Nuestra meta, el cielo, estar al lado del Padre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que la alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hoy amemos la vida. Hoy quienes todavía peregrinamos en la tierra, aprovechemos bien nuestro tiempo amando. Y no lo olviden, que la muerte no nos sorprenda con deudas de amor. Solo Dios basta y bastará. Quien tenga oídos para oír que oiga. Feliz día. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.